¡Ja, ja, ja! Pero grandiosa. Deberías pensar seriamente en ser guionista. Pero qué carajo... Buenas noches, Johnny Cage. Soy Lu Kang, el protector de la Tierra. ¿Podemos entrar? Ah, hoy no se filmará nada aquí. Eh, ¿están en el lugar correcto? Sí. Venimos por un asunto muy importante. Debemos hablar contigo. Señores, nos ponemos serios porque hoy tenemos que hablar del último ataque de la prensa o al menos del último ramalazo ya de los amigos de IGN, los cuales están haciendo el ridículo cada semana más desde que se ha lanzado Starfield. Hoy vas a ver ya lo que es el sesgo definitivo de IGN y lo que lógicamente nos ha de llevar, o al menos debería empujar a Xbox a cortar relaciones con un medio que claramente ha demostrado hoy que está completamente sesgado viendo cómo tratan a los juegos first party o los futuros lanzamientos first party de PlayStation en comparación con cómo trataron al lanzamiento más grande de Xbox este año que es Starfield. Y no, no vamos a hablar de notas, sino de gente que no lo ha jugado y la predisposición que tienen para puntuar a uno u otro videojuego. Vamos a hablar de ello. También tenemos que hablar de todos los problemas que deja Jim Ryan en PlayStation Studios porque hay bastantes problemas, incluso la verdad es que preocupantes en muchos aspectos. Vamos a hablar de Kotor y de todo el cuento que se están vendiendo de las licencias de música que honestamente parece más que falso, vamos a hablar de ello. Y por supuesto tenemos que hablar de State of Decay 3, de Project Shaolin, de Starfield y cómo no, vamos a hablar del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King porque muchos estáis preocupados por que la Comisión Europea vuelva a revisar el acuerdo de Microsoft y Activision. Se está hablando de ello en las redes sociales, muchos me estáis preguntando mi opinión acerca del tema y hoy precisamente vamos a aprovechar eso. ¿La Unión Europea realmente va a revisionar el acuerdo de nuevo, lo que empujaría a más y más retrasos y que Microsoft y Activision no pudiesen cerrar en fecha, es decir, el 18 de octubre? Lo vamos a explicar todo en el video, pero antes de nada os tengo que recordar, por supuesto, que os suscribáis porque en este caso, si os suscribís, participaréis en el sorteo de 5 claves, 5 copias digitales para el acceso anticipado de Forza Motores porque lo vais a poder jugar 5 días antes si estáis suscritos al canal porque participáis en ese sorteo. Si comentáis, además participo, tenéis una posibilidad de darme más like, comentario con participo, suscribiros, campanita, vamos a empezar porque además, chicos, tenemos un video por delante y tengo muchísimas ganas de hablar y de expresar un poco mi opinión y liberarme con lo que está haciendo esta prensa y por supuesto también con lo de Microsoft y Activision Blizzard que me estáis, pero de verdad, me estáis creando un diluvio de preguntas y creo que lo mejor es responderos a todos en este video. Y señores, tenemos que hablar del caso de Microsoft y Activision Blizzard King porque muchos me estáis llegando con esta pregunta y con esta duda acerca de una información que ha salido en los últimos días o en las últimas horas que es ni más ni menos que la Comisión Europea volviendo a revisar el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King. Ya sabéis que hace unas semanas apareció en Reuters, si mal no recuerdo, una información en la cual decían que no esperaban que la Unión Europea iniciase una nueva investigación del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King después de, como sabéis, estos cambios relevantes que consisten en la desinversión parcial de los juegos en beneficio de Ubisoft, pero esa desinversión parcial solo afecta al mercado global exceptuando precisamente el espacio económico europeo que es donde se han llegado los acuerdos en la nube de la licencia de libre acceso que conllevaron por supuesto a esa aprobación del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King. Pues bien, se ha rumoreado y se ha especulado mucho con que la Unión Europea podría o no podría revisionar de nuevo el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King. Y en este caso, Guillem Louriot, que es un alto funcionario antimonopolio de la Unión Europea, ha dicho en una conferencia que tal vez podrían volver a revisar el acuerdo. Es decir, esto también creo que lo ha informado el mismo medio, no sé si Sikin Alpha o Reuters. Y en este caso, básicamente, lo que se ha notificado Guillem Louriot es que la Comisión Europea todavía no ha decidido. Esto contradice, como digo, lo que dijo Reuters hace unas semanas en las cuales nos decían que la Comisión Europea no lo iba a volver a revisar. Pues parece que todavía lo están valorando. Ya os digo, esto lo ha hecho en unos comentarios el señor Guillem Louriot en una conferencia sobre control de fusiones en la Unión Europea, en Bruselas. Y básicamente han dicho esto, que puede ser que lo revisen pero que no es seguro. Yo he de decir que honestamente estaría tranquilo, a pesar de que, lógicamente, me tomo más en serio las declaraciones de un alto funcionario de la Unión Europea que, por supuesto, de una información anónima de cualquier medio, sí que tenerlo claro. Esto, las palabras que todavía lo están decidiendo vienen de un alto funcionario con la cual hay que tenerlo, aunque sea en cuenta. Pero sí es cierto que Reuters, a pesar de que dijo que la Comisión Europea probablemente estaba esperando una decisión de la CMA antes de tomar una medida, también mencionaban eso, que era poco probable un nuevo proceso de revisión. Yo, personalmente, si queréis mi opinión, para un poco calmar las aguas, para tranquilizar todo esto, creo y remarco, creo, porque lógicamente con esto todo hablamos un poco de lo que piensas, de opiniones, porque no estamos revisionando el acuerdo como es lógico y de mí no depende que esto se apruebe o no se apruebe, que la Unión Europea vuelva a investigar o no vuelva a investigar, porque vuelvo a repetir, la Unión Europea la fusión la aprobó, pero al cambiar las condiciones con lo de Ubisoft puede ser que lo tengan que revisar de nuevo. Pero aún así, yo honestamente creo que simplemente la Comisión Europea lo que no quiere es otra sorpresa por parte de la CMA, es decir, no quiere que la CMA vuelva a liarla, vuelva a formar un numerito, por lo tanto, básicamente, creo que lo que está haciendo la Unión Europea y creo que inteligentemente es simplemente esperar una decisión de la CMA antes de confirmar que no es necesaria una nueva notificación. Es decir, la Unión Europea simplemente está de brazos cruzados diciendo pues tal vez lo revisaremos esperando a ver qué hace la CMA. Una vez la CMA decida aprobar esto, la Comisión Europea, bajo mi punto de vista y opinión, creo que va a decir que no va a ser necesario notificar de nuevo la fusión. Aunque vuelvo a repetir, esto tampoco hay que tomárselo a broma porque lo dice un alto funcionario antimonopolio de la Unión Europea y no es un medio como Dilrep. No sé si la información de que no iba a revisar Europa al final, no sé si era primero de Dilreport, de Reuters, no sé cuál fue la fuente original, pero sí es cierto que citaban a fuentes anónimas. En este caso aquí sí tenemos una conferencia de un funcionario que sí que nos dice que pueden, que todavía lo están decidiendo, que no lo saben. Yo creo que no lo saben por el simplemente hecho de que no quieren sorpresas de la CMA, no quieren que la CMA arme otro espectaculito u otro numerito, por lo que simplemente yo llamaría a la calma, os podría decir que podéis respirar tranquilos porque esto simplemente es una cuestión o debería ser una cuestión de trámites y esos trámites exclusivamente dependen de la CMA y vuelvo a repetir, una vez que la CMA dé luz verde a todo esto antes del 18 de octubre, creo que no tardaríamos demasiado en recibir no notificación de que la Unión Europea no va a volver a revisar esto. Así que tranquilidad, calma, he visto a muchos preocupados, pero creo que no es suficiente para preocuparse. Sí para tomarlo en serio, como os digo, y es por eso que os lo menciono en un vídeo, pero en mi opinión creo que todavía no tenemos motivos suficientes como para preocuparnos sobre una nueva revisión de la Comisión Europea y esto, por supuesto, alivia. De hecho, después de esta información, la verdad es que el precio del valor, el valor de las acciones de Activision Blizzard King, no había sufrido ninguna modificación y eso creo que también es importante y demuestra un poco todavía la confianza total del mercado en que este acuerdo se va a cerrar y sobre todo se va a cerrar en fecha. Porque realmente que la Unión Europea revise esto de nuevo o no lo revise, no creo que sea motivo para preocupar de que lo vayan a bloquear. Es decir, no creo que la Unión Europea, a pesar de que incluso imaginaros en un supuesto, muy supuesto, que la Unión Europea volviese a revisar esto, no creo que lo bloquease. El problema es el tiempo. Que si la Unión Europea iniciase una investigación de fase 1, sí o sí esto se iría más allá del 18 de octubre y eso, por supuesto, es algo que ninguna de las dos partes, ni Microsoft ni Activision quieren. Así que esperemos que la CMA apruebe esto cuanto antes y que la Comisión Europea simplemente diga o no diga nada. Es decir, o diga que no van a revisarlo de nuevo o directamente no diga nada y que Microsoft cierre y ya por fin nos quitamos todo este lastre de encima que llevamos arrastrando, pues bueno, desde el enero de 2022. Así que imaginaros cómo pasa el tiempo y todavía estamos con las revisiones de Activision y ya os digo, no hay de qué preocuparse todavía. Calma, tranquilidad. Señores, ahora os tengo que traer novedades de un proyecto del Xbox Game Studios Publishing del que llevamos muchísimo tiempo sin hablar. En este caso vamos a hablaros del estudio Brass Lion con sede en New York que, como sabéis, está desarrollando un proyecto llamado Project Shaolin que es un videojuego, como hemos comentado muchas veces en el canal, de RPG, vamos, acción RPG en tercera persona con mucho luteo, ya sabéis, con una perspectiva de cámara no al hombro, sino desde arriba. Y este videojuego iba a tener, como sabéis, estos monjes shaolines que se liaban a palos y que iba a tener una banda sonora de Butan Clan pero parece que vamos a ir un poco más allá porque los últimos rumores y informaciones nos están llevando a que realmente no es que vayamos a tener solo música de Butan Clan, el legendario grupo de hip-hop americano, sino que vamos a tener a los propios cantantes de Butan Clan como personajes jugables. Y, lógicamente, ¿quién no quiere jugar a un videojuego con cantantes de la altura de Method Mano, de Ghostface Killah, Ghostface Killah? Bueno, estos cantantes en general de Butan Clan que creo que si mal no recuerdan a nueve raperos en total, pues básicamente estos cantantes ya los hemos visto en videojuegos como los famosos Dev Jam New York, Dev Jam Vendetta, que la verdad es que eran juegos que me fascinaban en mi infancia, ya que yo he crecido un poco escuchando hip-hop rap americano durante mi adolescencia y mi infancia. Así que, en este caso, para que lo sepáis de este proyecto, del que ya hemos hablado en más de una ocasión en el canal, Project Shaolin, ampliamos la información con eso, con que no van a ser monjes shaolines sin más, sino que parece que directamente GCA, Method Man, todos estos personajes los vamos a tener. Hay que entender que Project Shaolin va a ser un juego eso, RPG de acción, con looteo, cooperativo, con combate cuerpo a cuerpo y con campaña también single player con mucho contenido, ya sabéis, con una estética anime. El videojuego va a tener una estética anime en tercera persona, centrado en el combate y también con sistemas de mazmorras, similares a lo mejor a lo que podéis conocer en Diablo 4, ¿ok? Butan Clan, lo importante de la actualización, Butan Clan ya no es solo banda sonora, sino que son personajes jugables. Y eso chicos, os tengo que decir que es una genial noticia y ojalá por supuesto se cumpla este rumor del que tengo aún que corroborar ciertas cosas, pero que me parece que tiene todo el sentido del mundo. Señores, tenemos que hablar de Starfield porque en este caso muchos os habréis topado con un tuit de Stephen Ford, del cual ha participado tanto en Teen Wolf como en Kamen Rider, el cual confirmaba que estaban realizando una serie de Starfield. Aquí la estáis viendo, dirigida por Gina Darling, que yo honestamente no sé quién es, creo que era una de estas que llevaba el micrófono, en la WWE. Pero bueno, básicamente lo que estáis viendo es que se está preparando una serie live action de Starfield, pero desde aquí quiero llamar a la calma de manera fuerte. ¿Por qué quiero llamar a la calma? Porque se están haciendo creo unos castillos en el aire que no son acorde a lo que realmente es el proyecto, ya que el propio autor de la información que hemos encontrado de una serie de Starfield ha un poco matizado todo esto, hablando de que es una miniserie de muy bajo presupuesto, etcétera, etcétera. Y es que hay que tener en cuenta que esto es una idea de un señor, pero no hay ninguna productora detrás metiendo la pasta, que al fin y al cabo es lo que hace falta para que una serie sea de mayor producción. Entonces, tomadlo como algo más fan-made que algo de una productora grande, como por ejemplo estamos viendo de la serie de Fallout con Amazon Prime Video. Así que simplemente esto, que no caigáis en el bait de que esto va a ser la gran flauta porque no tiene la pinta, ¿ok? Y repito, no tiene la pinta. De hecho, si nos vamos al perfil del tipo este, Stephen Ford, lo que nos vamos a encontrar precisamente es que él mismo lo matizaba. Es decir, aquí lo ponía, que quiere aclarar todo esto diciendo que es una microserie digital del universo. No es como una serie de televisión, no es un TV show, ¿ok? Eso creo que lo tengáis que en cuenta, que es algo que igualmente puede estar guay, que puede ser incluso increíble porque a muchos nos ha gustado el lore y el universo de Starfield, pero eso, calma, tranquilidad, porque como bien dice el propio creador, el propio autor de todo esto, no tiene nada que ver con una serie como la que hemos visto de Fallout con Amazon. Que, por cierto, se ve muy bien y que estoy deseando verla porque, ¡buah! ¡Qué maravilla de serie! En serio, la de Fallout vais a flipar. Señores, tenemos que hablar de uno de los proyectos que sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo os interesan más de Xbox Game Studios y que más ganas tenéis de ver. Estamos hablando de State of Decay 3. Ya sabéis, el primer State of Decay realmente triple A, siendo desarrollado, lógicamente, por el estudio que ha desarrollado las dos entregas anteriores, Andead Labs, y que en este caso, pues, muchos os habréis encontrado con una especie de captura de Art Station en la cual nos dicen que el videojuego se va a 2028. Y esto, en primer lugar, antes de entrar en la información que realmente os quería comentar, os quiero decir que es falso, ¿vale? Repito, es algo falso. State of Decay 3 le queda tiempo todavía, pero ni mucho menos es un juego de 2028. Estaríamos hablando que State of Decay 3 actualmente se planea en torno al año 2025 barra año 2026, pero ni mucho menos 2028. En ese aspecto, simplemente, quería aclararlo y tranquilizaros que en ninguno de los, ni en el peor de los casos, State of Decay 3 va a ser un juego del año 2028. ¿Ok? Eso, en primer lugar, eso quiero que quede claro, pero, en segundo lugar, tenemos que hablar de algo que a mí, honestamente, me pone muy feliz porque, como sabéis, lo hemos seguido previamente bastante en este canal, que es el tema de todos los desgraciados despidos que nos hemos encontrado en la industria del videojuego, que la verdad es que es una desgracia, es una pena enorme, y también hemos visto como muchos de los estudios de Xbox pues estaban ofreciendo su hogar para que estos desarrolladores que actualmente se han quedado desempleados pues puedan tener nuevas oportunidades. Lo hemos visto por parte de Ninja Theory, lo hemos visto por parte de 343 Industries, lo hemos visto por parte de Arkane Leon y así pues Bethesda Game Studios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este caso quiero mostraros ya cómo estas ofertas de empleo que está haciendo Xbox a estos desarrolladores que se están quedando pues sin trabajo están teniendo sus frutos porque hay que hablar de un veterano de Volition, en este caso estáis viendo Deep Silver Volition, el señor Mike Flavin se llama, que ha sido contratado por ni más ni menos que Undead Labs. Aquí lo confirmado en su página personal de LinkedIn que ha aceptado una oferta como ingeniero senior de gráficos en Undead Labs y que empezaba a trabajar pues el 23 de octubre con ellos. Como digo, este señor ha estado 19 años en Deep Silver Volition, algo muy triste, estar 19 años en un estudio y que tu marcha, tu salida de él sea precisamente por el cierre porque sabéis que Deep Silver Volition entre otros juegos ha hecho pues ya sabéis Agents of Magen o el propio Saints Row, este último Saints Row que no cumplió con las expectativas financieras de Embracer y que propició de manera bastante acelerada e incluso desafortunada el cierre de un estudio con más de 20 años de historia como es el estudio de Volition. Así que en este caso por lo menos a pesar de que siempre es una pena, vuelvo a repetir, que personas pierdan su empleo, que puedan rápidamente recomponerse, recuperarse y volver a estar en activo, es una muy buena noticia y en este caso una persona que se ha visto directamente afectada por el cierre de Volition ya ha encontrado su hueco y su hueco estaba en Xbox M Studios y en Undead Labs. Como os digo, siempre lo digo bastante, en Undead Labs hay un equipo enorme de ex desarrolladores de Deep Silver Volition, es algo que llevamos siguiendo, es algo que llevamos prácticamente, ya sabéis que llevamos un poco todo el tema del mercado de fichaje como si fuese el fútbol, pero en este caso en desarrolladores y la verdad es que en Undead Labs hay muchísimos desarrolladores de Deep Silver Volition y están haciendo un equipo absolutamente enorme incluso formando nuevos estudios como recordáis, por ejemplo, aquel estudio en Orlando, en Florida, el cual está exclusivamente destinado a las animaciones y a las tecnologías dentro del motor Unreal 5. State of Decay 3 va a ser un hito en el apartado técnico tanto en animaciones generales de los personajes con todas estas nuevas mecánicas de parkour como por supuesto también en animaciones faciales y en narrativa en donde es, vamos, básicamente en lo que más está impulsando el estudio y en donde más recursos y más esfuerzos se están poniendo. Como os digo, State of Decay 3, estaros atentos, juego que de verdad nos tiene hypeadísimos a todos del que aún le queda un largo camino pero ni mucho menos ese 2028, 2025, 2026 deberían ser las fechas y de hecho si me apuráis yo creo que ya en este showcase de próximo verano en 2024 vamos a ver bastante de State of Decay 3 y eso por supuesto va a ser una genial noticia para todos. Y señores, los problemas en la casa de PlayStation crecen. Os voy a explicar un poco una sucesión de noticias que creo que vale la pena comentar en el canal y en primer lugar tenemos que hablar del remake de Kotor que todos os habréis enterado que PlayStation ha ocultado o ha puesto en privado los trailers de Kotor bueno, el trailer de Kotor en su canal oficial. ¿Qué nos hemos encontrado con esto? Pues que ciertos fans de PlayStation a los que le importa una mierda a Kotor pero que quieren que sea exclusivo y por eso es buen juego algo similar a lo que pasó con Metal Gear 3 el cual era muy guay cuando parecía que iba a ser exclusivo según algunos rumores pero en el momento que se dieron cuenta que Metal Gear 3 no era exclusivo habéis visto a alguien de PlayStation volver a hablar de Metal Gear 3 porque yo no lo he visto ningún fan de estos fanáticos después de dar la matraca constantemente con Metal Gear 3 no han vuelto a hablar de ello. Pues bien, en este caso con Kotor pasa una cosa parecida y nos hemos encontrado cierta información la cual bueno nos deja un poco raros porque se ha confirmado al menos a través de un reportero de Kotaku contactó con Sony con respecto a esta información la información de preguntándoles ¿qué ha pasado con Kotor? ¿por qué habéis ocultado los trailers? y Sony un poco lo adjudica lo explica con ¿cómo decirlo? con un tema de licencias con un problema de licencias aquí os voy a poner en pantalla de hecho la información de este reportero de Kotaku el cual dice que es parte normal del negocio ellos contactaron con Sony y dicen que es parte del negocio normal eliminamos de la lista los activos con música con licencia cuando las licencias caducan es decir Sony dice que simplemente parte de la música de Star Wars la canción de Star Wars tenía una licencia por dos años y esa licencia ha caducado y es por eso que han ocultado esto pero esto contradice un poco cierta información o al menos a mí no me tranquiliza en nada con respecto a Kotor ni me dice que el videojuego está en desarrollo porque los rumores lo que nos están llevando directamente es que Star Wars Kotor ha sido cancelado y de hecho no debería ser extraño teniendo en cuenta la situación financiera de Embracer con le quitaron el proyecto incluso a Spear para dárselo a Saber Interactive pues bueno en este caso ¿qué está pasando? pues bien Stephen Totilo de Axios ha contactado directamente con Embracer y con Sony para ver si estaban o no desarrollando el videojuego y no están respondiendo de hecho lo que hacen es decir que no tienen comentarios al respecto es decir imaginaros que un medio de comunicación llega a Obsidian mañana y le dice oye habéis cancelado a Vought y dice Obsidian no tenemos que hacer comentarios al respecto en este momento vosotros ¿qué pensáis? ¿qué pensaríais vosotros? honestamente cualquier proyecto el que os guste no sé The Stranding 2 llega a la prensa y nos contacta a un Kojima Productions y le dice oye Kojima habéis cancelado The Stranding 2 y dice no tenemos que hacer comentarios al respecto pues hombre la cosa huele bastante a chamusquina vuelvo a repetir si alguien quiere hacerse castillos en el aire todavía con Kotor pues puede hacérselo pero yo honestamente pues no me lo haría demasiado y creo que el juego o va a salir se va a reiniciar y requeter reiniciar durante los siglos de los siglos y salir dentro de 10 años o el videojuego realmente ha sido cancelado y a mí honestamente incluso no me extraña y bueno dentro de lo que le iban a hacer a Kotor porque lógicamente con la mano de Sony lo iban a destrozar lo iban a convertir en un pelijuego y es al fin y al cabo uno de mis RPG favoritos de toda mi vida que se lo conviertan en un pelijuego honestamente para mí hubiese sido un insulto a Kotor así que bueno si se ha cancelado porque querían hacer este tipo de videojuegos que no encaja para nada con Kotor yo no cantaría mucha victoria de que el juego está bien porque no pinta bien por más que nos intenten vender la moto que es un tema de licencia chicos no pinta que vayan las cosas por ahí una pena y una desgracia y por supuesto no son los únicos problemas que tiene Playstation porque chicos Jason S. Rager que habitualmente no suele estar equivocado en las cosas que dicen por ejemplo fue el que adelantó la marcha de Jim Ryan de Playstation minutos antes así como lo hace adelantó el tema del reinicio completo de The Last of Us Factions ha hablado un poco del futuro y de la sensación que deja Playstation Studios a través de un artículo en el que se preguntaba un poco un artículo de opinión lógicamente apoyándose en la información que él mismo tiene pues él comentaba un poco que por qué los fans de Playstation estaban contentos de que Jim Ryan se fuese a pesar de dentro de los términos económicos y financieros haber estado como estaba Sony creo en año fiscal récord Sony Playstation estaba en año fiscal récord pues la gente se preguntaba un poco como Jason S. Rager se preguntaba un poco como oye por qué la gente se está contenta y bien la gente está contenta lógicamente sobre todo por un tema de los lanzamientos de videojuegos y es un poco a lo que quiero llegar con lo que ha dicho Jason S. Rager que en este caso ha hablado de la tendencia a los juegos como servicio y es que todos veis aquel infame showcase de finales de mayo principios de junio no me acuerdo exactamente si fue a finales de mayo o principios de junio aquel infame Playstation showcase en el que básicamente nos empezaron a enseñar teasers sin nada de gameplay de juego como servicio tras juego como servicio tras juego como servicio y eso era un poco lo que tenían que mostrar los estudios de Playstation a esas alturas del año es decir era algo bochornoso fue algo que a los fans más acérrimos de Playstation se sintieron como que le habían dado una puñalada en el corazón y en este caso ahora hay que hablar un poco de la situación de los estudios porque obviamente los Playstation Studios que habitualmente intentan mantener una cadencia de lanzamientos relativamente estable nos estamos encontrando en que este año 2023 solo vamos a tener un lanzamiento de Playstation Studios y el 2024 al menos a día de hoy no pinta que vaya a tener mucho más en principio Helldivers 2 aunque ese no es un proyecto AAA sino que es un proyecto AA se podría decir pero bueno ¿qué está pasando con los estudios de Playstation y por qué tienen todos estos problemas? pues bien la información como digo es de Jason Herrera ni mucho menos es mía y Jason Herrera confirma que los estudios no están cómodos repito los estudios no están cómodos y todo se debe lógicamente a esta tendencia hacia los juegos como servicio los estudios no están cómodos y ¿por qué no están cómodos? porque lógicamente los estudios como Naughty Dog como Insomniac Games como Santa Mónica Studios como Guerrilla habían construido equipos de desarrollo enfocados en aventuras cinematográficas en los famosos pelijuegos en tercera persona ya lo sabéis pues bien lógicamente adaptarse a este modelo de desarrollo a lo cual muchos de los desarrolladores que hay en Playstation Studios modelo de juegos como servicio pues no están acostumbrados no tienen experiencia y no es algo sencillo ni mucho menos como informa Jason y Rager todos podemos ver por ejemplo lo que pasó con Anthem con Bioware sacaron Anthem no tenían ninguna experiencia en juegos como servicio ya visteis como acabó aquello ¿verdad? pues bien en este caso dice que en Bungie están intentando un poco arreglar todo esto pero que aún así todo lo que estamos viendo en los estudios de Playstation son problemas problemas y más problemas en muchos de los proyectos multijugador ya sabéis que por ejemplo Guerrilla está haciendo un Horizon Fortnite de estos que tenían pinta de eso en las filtraciones y no sé chicos yo que queréis que os diga pero la verdad es que si es cierto que por supuesto a mí me parece correcto y me parece que tiene sentido total para el negocio de Playstation ir virando a los juegos como servicio de manera natural ir pasando porque lógicamente el futuro de la industria está tirando hacia eso las producciones estas de pelijuegos cada vez son más caras y en muchas de las ocasiones incluso cada vez se venden menos y cada vez pues al fin y al cabo son más repetitivas y la gente pues a veces quiere probar cosas nuevas y los juegos como servicio por supuesto es una deriva que se debe coger pero creo que la mejor idea no es como lo han hecho pues Herman Hals y Jim Ryan que básicamente con calzador todos los estudios tenéis que hacer un juego como servicio eso lo han hecho con calzador y nos estamos viendo un poco a Bungie que lo han comprado para que les dé experiencia a juegos como servicio y que sirva un poco de apagar fuegos esa manera de Bungie Bombera ha acabado con un reinicio completo desde cero una cancelación del juego de Last of Us Factions tal y como estaba conceptuado para reiniciar el desarrollo de nuevo pero lógicamente Sony quiere un juego como servicio de Last of Us porque creen que van a monetizarlo bastante que van a ganar bastante dinero con ello aunque si es cierto que la burbuja ahora del juego como servicio pues que está un poco meh ya habéis visto por ejemplo la cancelación de yenas hace poco y bueno estamos viendo que en Sony Playstation pues hay 12 juegos como servicio en desarrollo para una familia de estudios de Sony Playstation que será una docena de estudios es similar meter 12 juegos como servicio me parece una barbaridad y sobre todo meterlos a lo bruto venga todo el mundo con juegos como servicio ¿verdad? pues bien como digo estas medidas de Gene Ryan y Herman Hals lo que han derivado es en problemas para estos estudios y que es incomodidad complicación para poder adaptarse a este modelo de negocio lo que lógicamente pues está llevando a retrasos a no poder cumplir los plazos y los hitos de desarrollo de los diferentes proyectos y lógicamente pues es por eso que hay una poca cadencia de lanzamientos de Playstation así que información de Jason Reyes repito mala pinta lo que está ocurriendo en Playstation aunque yo entiendo que algún día se solucionará porque dinero habrá para arreglar todo esto y al final tienen pues ciertas viejas confiables con los pelijuegos que entiendo yo que les deberían salir bien al menos en lo que es la crítica que ya sabéis un poco cómo funciona y ahora vamos a ver precisamente cómo funciona esa crítica porque ya están trabajando precisamente en hacerle una vez más la campaña de publicidad a Playstation de la manera más sucia y deleznable que podáis ver porque lo vais a ver ahora mismo todo y vais a quedar flipándolo y señores tenemos que hablar de IGN porque muchos recordaréis que poco antes de lanzarse Starfield pudimos saber que en el podcast IGN Unlocked varios de los redactores de IGN debatían sobre la nota que debía haber en Starfield o no y decían que sin haberlo jugado lógicamente que el videojuego no pintaba bien que pintaba aburrido que pintaba muy mal que le iban a dar una mala nota etcétera acordados de esta chica que incluso se tuvo que retractar que tuvo que poner su cuenta de Twitter en privado etcétera etcétera ¿os acordáis de eso verdad? unas semanitas antes de salir Starfield que además recordáis por cierto que el señor que revisó en IGN Starfield el cual le dio un 7 de 10 era un fanático acérrimo de Playstation incluso que deseaba que Xbox desapareciese según se vieron en tweets suyos antiguos lo normal por parte de IGN hubiese sido darle Starfield o a Destin que se dedica a cubrir la información de Xbox o a Ryan McCaffrey que aparte de ser fan de Bethesda es el editor jefe de IGN en la división de Xbox por tanto ¿cuál fue la maravillosa idea de IGN? darle la review a un fanático que deseaba que Xbox desapareciese dicho por él no dicho por mí ¿vale? pues lógicamente sus compañeros ya lo estaban defendiendo antes de salir el juego de que el videojuego era meh que tal y cual para ponerle mal pues bien yo ahora lo que quiero ir es un poco a las diferencias que existen entre cómo trataban Starfield pre lanzamiento creo que si tenéis buena memoria os acordáis de lo que acabo de decir y cómo tratan a Spiderman 2 pre lanzamiento perdón porque lógicamente ya sabéis que las claves de review de Spiderman ya se han entregado y que los medios ya están jugando y analizando Spiderman pues bien en IGN en este caso ya os digo antes estaban agarrándose con Starfield previo al lanzamiento pero con Spiderman muestran una desesperación total por una nota alta si veis el fragmento pues básicamente podéis llegar al acuerdo de que sin haberlo probado sin haberle dado ni un minuto al videojuego ya están hablando de que al videojuego hay que darle un 9 estoy enamorado de esto y predigo que lo voy a predecir ahora mismo nosotros aquí en IGN digo nosotros pero habrá una persona que revisará este juego yo digo que aquí vamos a darle a esto un IGN 9 y si no lo hacemos si no le damos un 9 o más invito tengo una invitación abierta para que la persona que está revisando este juego venga más allá y permítanos compartir palabras entre nosotros y hablar sobre lo que sea que obtenga quiero decir aquí lo harán sin importar lo que suceda es decir independientemente de la puntuación que le den vendrán al programa y hablarán sobre el juego de playstation más importante del año yo lo digo pueden venir a hablar sobre eso pero también es una apuesta extraña les estoy dando una invitación abierta no puedo puedo simplemente darles eso solo les dejo que se lo den no pero es como si apostaras a que el sol saldrá mañana por la mañana esto lo está diciendo IGN que además por supuesto si veis el tono de los artículos de IGN con respecto a Starfield que los NPC se ven muy mal que el gameplay de Starfield recuerda a No Man's Sky que a Starfield se la han pasado en tres horas que hay muchos juegos RPGs en el espacio que puede jugar en lugar de Starfield estos eran los artículos de IGN con respecto a Starfield y en cambio los que hace sobre Spiderman llevar a Play 5 al máximo nivel con Spiderman 2 nuevas funcionalidades absolutamente espectacular que todos los frames van espectacular que la iluminación es espectacular es decir el tono es claro el tono tanto en el podcast de IGN como en las noticias de IGN a Starfield es ir a machacarlo y a Spiderman es ir a darle caña por supuesto son una absoluta vergüenza los trabajadores de IGN son como digo unos completos sinvergüenzas y con esto creo que queda más que demostrado por eso desde aquí hay que decir lógicamente que ojalá Xbox rompa cualquier tipo de relación con este medio de prensa algo que es absolutamente demencial es que ya lo digo es que IGN ya está diciendo que quien esté revisando Spiderman para IGN debe darle un nuevo o más porque es el único gran lanzamiento exclusivo de Playstation o sea lo que nos quieran decir la prensa por si tenemos algún tipo de duda es básicamente que Spiderman va a tener buena nota porque Playstation no tiene más exclusivos este año así de triste es esto pero para que veáis un poco y para que entendáis luego cuando algunos presumen de gotis de no gotis de premios del juego del año estamos viendo que los premios los dan cuatro fanáticos con un sesgo total y con una vida tan triste que se basa simplemente en odiar a una marca por el simple hecho de Dios sabe que por el simple hecho de mi play mi play mi play por lo menos nos quedamos tranquilos de que conocemos cómo funcionan y que ya si le dan un goti a Spiderman por ejemplo pues nos debería sorprender porque claramente este medio ha demostrado que se sirve a los intereses de Sony Playstation señores esto ha sido todo por hoy me gustaría leeros en los comentarios por supuesto si estáis realmente preocupados por la comisión europea o si os parece simplemente un trámite y que como os he dicho están esperando a que la CMA apruebe esto para que no se lleven una sorpresa de nuevo con la CMA que le deje a la Unión Europea un poco con una mala impresión hacedmelo saber en los comentarios y también quiero saber vuestra impresión de la vergüenza de IGN que tras haber estado criticando Starfield la mansalva incluso antes de que salga luego salen con Spiderman de que le vamos a dar un 9 porque además es el único gran exclusivo de Playstation este año y si o si vamos predispuestos a ello también lógicamente estamos hablando de un Spiderman el cual todavía no ha salido y también por supuesto quiero conocer vuestra opinión de la situación de los juegos como servicio de Sony que está propiciando muchos cambios y muchos problemas y por supuesto bastante atranque bastante atasco en el calendario de lanzamientos de Sony Playstation del cual precisamente no estamos viendo una cadencia de lanzamientos triple A de sus propios estudios de forma fluida y eso por supuesto pues huele a que los estudios no están muy cómodos con esta nueva deriva que ha cogido Sony Playstation hacia los juegos como servicio me encantaría leeros recordad suscribiros y campanita para estar en el sorteo de forza con vuestro like también más posibilidades con vuestro comentario participo más posibilidades todo eso en el canal el 5 de octubre vemos los ganadores gracias a todos por el apoyo nos vemos en la próxima stay sexy adiós chau